¿Tuvieron muy poco dinero? ¿Xochile Alves tuvo muy poco dinero para hacer su campaña? Sí tuvimos poco. Sí se batalló, no se hubo el dinero que se necesitaba. No sé si el pan a la mera ahora lo decidió poner en otro lado, poner en otras candidaturas. Esas son cosas que tendrá que explicar la administración de Marco Cortés y Marco Cortés. Y empezamos con la información, querida familia, le cae la voladora a Marco Cortés y es que los pocos posicionados de su partido ahora le exigen cuentas acerca de varias decenas de millones de pesos que mágicamente desaparecieron durante su administración como presidente del partido y peor aún, sobre todo dinero que se perdió en la campaña de la candidata del pream Xochitl Galvez. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto de verdad se está poniendo muy fuerte y es que parece ser que todos los que estuvieron involucrados en la campaña de la gelatina pues se salieron bien servidos y yo se los dije en repetidas ocasiones, esa campaña es nada más una burla, por eso ni siquiera le invertían un centavo a los mítines de los estados, ni siquiera invertían en absolutamente nada, es más, ni una camiseta, ni una playera regalaron. ¿Y esto por qué? Pues porque todo ese dinero se lo estaban clavando, se lo estaban guardando. Sabían que era prácticamente lo último que iban a poder sacar de este partido y aquí tenemos precisamente las advertencias que le envían 13 exgobernadores donde le exigen un cambio del proyecto de partido y no adelantar el proceso de sucesión del PAN con acuerdos concertados con los padroneros. ¿Qué es lo que le dijeron? O cambias o te vas a la, ya saben, a la China poblana. Entonces, aquí está el documento, aquí se encuentran también, por supuesto, las firmas, iniciando, ¿no? Urgente, llamado al PAN Unidos por México. Aquí, pues incluso el mensaje viene enumerado y vienen las firmas. Viene aquí por Ramírez Acuña, por Francisco Barrio Terrazas, por Fernando Canales, Héctor López Antillana, Carlos Medina Plasencia, Patricio Patrón Laviada, Marco Adame Castillo, Alberto Cárdenas Jiménez, Marcelo de los Santos, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Juan Carlos Romero y también Ernesto Rufo Apel. Entonces, definitivamente, sí son personas de peso, al menos Francisco Ramírez Acuña, pues fue gobernador del estado de Jalisco e incluso estuvo participando en este periodo electoral. Para el Senado perdieron, como ya se sabe. Entonces, definitivamente están desesperados de que no se les cumplieron los acuerdos por parte de su propio partido. Y es que el señor Marco Cortés es un descarado y se los voy a decir. El día que sucedió el accidente en la campaña de Maynes en Monterrey, Nuevo León, nosotros íbamos llegando porque íbamos a acudir al evento de la doctora Claudia Sheinbaum, donde nos encontramos con este señor, con Marco Cortés, quien tomó la decisión de que no se suspendieran los mítines de su partido. Entonces, en Nuevo León se tuvieron los mítines del PAN o del PRIAN en prácticamente todos los puntos que los tenían planeados para ese fin de semana. Muy triste el hecho de que no tuvieran empatía, de que no tuvieran esa hermandad, porque no se trata de partidos, es lo que siempre hemos tratado de decirles. En una situación así de grave, es cosa de humanismo, es cosa de empatía, es cosa de simple y sencillamente ser sensibles al dolor ajeno, cosa que ellos sinceramente les valió. Lo tuvimos ahí, llegamos en el mismo vuelo. El señor, pues muy despota, ya saben, le decían, oigan, ¿cómo creen que van a seguir con el tema de sus mítines? Y él dijo, sí, pues a nosotros no nos pasó. Nosotros sí contratamos buenos proveedores. La verdad es que no, ni siquiera contratan absolutamente nada de equipo o lo contrataron en este periodo de campaña. Y fíjense nada más que aquí viene lo más cañón de todo. Trasciende que con Marco Cortés se desviaron decenas de millones de pesos, no solamente durante la campaña de Xochitl, que esto era de esperarse, sino también durante su gestión como presidente del PAN. Dicen en el PAN que en los últimos años se hizo de múltiples propiedades en Zamora, Michoacán, de donde es originario las finanzas del PAN. Son un desastre, llenas de facturas falsas y servicios inexistentes. Parece que Ricardo Anaya fue quien manejó a Marco con control remoto desde los Estados Unidos y por ahí se andan repartiendo los billetitos. Qué cosa tan fuerte y tan asquerosa, que bueno, ni siquiera logran ser fieles a su propio partido. Por eso les digo, a ver, otra vez Ricardo Anaya quería ser candidato a la presidencia. ¿Para qué? Para seguir saqueando. No, pues no, qué barbaridad. Y aquí e incluso hay datos de una pelea muy fuerte que se tuvo interna en el PAN, dado a que el señor Marco Cortés se comunicó de manera personal con la doctora Claudia Sheinbaum para felicitarla y ponerse a sus órdenes. Fíjense nada más, tuvimos poco dinero para la campaña de Xochitl y incluso Cortázar confirma el enojo de Marco Cortés por la llamada a Sheinbaum. Aquí están incluso sus declaraciones porque está muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo? Porque no crean que eso quedó en queja dentro del partido en chismecito de pasillo. Fíjense nada más, Max Cortázar dijo que Marco Cortés se embolsó toda la lana de la campaña y le cerró la llave. Eso se dijo mucho y se pensó que era rumor. Yo siempre creí que fue cierto al ver grupos de ciudadanos que se dieron cuenta de que no había casi publicidad de Xochitl y se organizaron para hacerlo por su propia cuenta. O cómo explicar que cuando Xochitl iba a los eventos, le pedía a la gente que agarraran un cartón y le colocaran una X y un corazón. Es lo que les digo, los mítines que les pusimos aquí en los videos, se veía muy claramente que la señora llegaba literal a nada, a la tierra. O sea, llegaba con los campesinos a los sembradíos y lo que se juntara ahí le prestaban uno o dos tractores y era absolutamente todo. De ahí que llegaba borracha, ya no la podían bajar. O sea, una cosa asquerosa. Aquí está en los spots salían más las dirigencias del PAN y PRI que los candidatos. Y me permito agregar, tampoco le metieron estrategia para la votación en el Congreso, mientras Morena salió con una propaganda concisa y muy memorable de un plan C. que también tienen parte de responsabilidad de lo que está pasando con las mayorías en el Congreso que tiene a los mercados alterados. Y es que ellos definitivamente no le iban a invertir un centavo. Ese nunca fue su plan. Su plan fue amarrar su senaduría, sus puestos para ellos y su gente más cercana y clavarse todo el dinero que les entregaran en este periodo electoral a sus partidos. Eso era todo. Vamos a escucharlo. ¿La llave del dinero? ¿Tuvieron muy poco dinero? ¿Xochile Alves tuvo muy poco dinero para hacer su campaña? Sí tuvimos poco, a diferencia de... ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pues ellos administraron, realmente los administradores fueron ellos. En este caso, el administrador principal fue el PAN. No sé cómo era el acuerdo que tenía en la coalición. Del dinero. Ellos eran los encargados prácticamente de si se hacían espectaculares, si se hacía eso, si se hacía lo otro, etc. Pero sí, desafortunadamente sí tuvimos muchos problemas de lana. O sea, estoy hablando de que si queríamos tener algunas playeras, gorras, a veces no teníamos ni para municipios ni para alcaldías. Sí se batalló, no se hubo el dinero que se necesitaba. No sé si el PAN a la mera hora decidió poner en otro lado, poner en otras candidaturas. Esas son cosas que tendrá que explicar la administración de Marco Cortés y Marco Cortés. Y la otra parte es que también yo creo que nos debieron haberse ido más tiempo en spots. Yo creo que la figura... Ellos salían a cada rato. Ellos salían en los spots. También Alejandro Moreno. O sea, salían en los spots. Yo ya con el PRI, pues sé que están allá en sus cosas. Pero ellos salían en los spots, salían... O sea, vaya, tú no eres ni vas alcalde, ni vas a nada, ni vas a absolutamente nada. Los que están ahí son los candidatos. Y bueno, sobre todo los candidatos ciudadanos, porque ya si no entendemos la lección que dieron los ciudadanos, ¿no? Y que dieron los mismos panistas de decir, a ver, señores, o cambian o cambian, porque ya no puede ser como están las cosas. Pues entonces no puedes, no pueden ser así, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Efectivamente no había ni playeras. Y bueno, aquí está, ¿no? Marco Cortés llora por llamada de Xochitl para felicitar a Shaman, confirmó el fuerte reclamo contra Xochitl por esta llamada para felicitarla. Fíjense, nada más vamos a escucharlo. Tal vez otros no. Primero, habíamos acordado el viernes previo al 2 de junio, junto con la candidata y su equipo de campaña, que cuando conociéramos los resultados del conteo rápido, habría que reunirnos para fijar en conjunto una posición. Cosa que no ocurrió. Bueno, obviamente, Ciro, Manuel, y mucha gente me podrá dar la razón. Tal vez otros no, pero muchos sí. Cuando Xochitl habla en esa noche a felicitar a Claudia, todavía se estaban contando los votos en buena parte del país. Y tú no puedes felicitar a alguien cuando enfrentaste una elección de Estado. Eso es indigno. Yo lo que pedí en el texto que se iba a leer es que se quitara la palabra felicitar. Y por fortuna se corrigió y se puso reconocer. Pero felicitar, si estás en una pelea de box, pues existen reglas. Si te dan arriba del cinturón, si te agarran a batazos, pues no puedes felicitar. Porque rompieron completamente las reglas del juego. Porque fue una elección de Estado. Y es por eso que claramente les dije, no. Acción Nacional no va a felicitar. Y de hecho, Acción Nacional, independientemente de la distancia que haya, aunque no les guste, Acción Nacional va a impugnar la elección de Estado. Porque aunque no nos dé la razón el tribunal, es nuestro deber moral poner un recurso que denuncie todo lo arbitrario e ilegal e inconstitucional que fue este proceso desde los actos de precampaña. Y bueno, ¿no? O sea, de verdad, cosas absurdas que dice este señor cuando Calderón ganó por punto 5. Ahí muy bien, cuando les ganamos por 30 puntos, quieren impugnar. La verdad es que muy triste todo lo que dicen e incluso lo que pueden decir aquí. Y dicen, Xochitl estaba dolida. Me parece trágico que un dirigente piense que puede regañar a una candidata por ser demócrata. Porque él dice ahí que sí se molestó por esta llamada. Pero lo que no comenta es que le puso una gritiza a Xochitl Galvez. No les digo, definitivamente fue su marioneta. La candidata fue la peor candidata que se pudieron encontrar porque era la más fácil de mangonear. Y así lo hizo. La maltrató como el misógino ratero que es. Que digo, no es la candidata por la que su servidora votó ni la candidata que su servidora hubiera elegido. Pero al final de cuentas es un ser humano, es una mujer. Y no se puede permitir que una persona con mayor autoridad dentro de un partido o dentro de cualquier lugar abuse de esta y te trate de esta manera. Que te grite, que te falta el respeto. Vamos a escucharlo. Oiga, Senari, ¿cómo está viviendo Xochitl ahorita? Digo, por la cercanía, ¿cómo está viviendo sus derrotas? Mira, hablé con ella hace unos días, entiendo que están unos días de descanso familiar. Tranquila, triste en su momento, obviamente, pero tranquila. Y estaba muy... Yo pido mucho mis diálogos. Ya que hicieron público todo. Estaba dolida con ese episodio. Ella podría aspirar a la... Me parece... Tágico. ¿Podría aspirar a la virgencia? Realmente, piense que puede regañar a una candidata por ser democrática. Rájate. O sea, pobre, porque le va a llegar el momento de que le va a pegar el golpe de realidad. Porque ya se hizo público. Sí, claro. Y todavía cree que tiene razón. ¿La apoyaría a Xochitl como la líder del partido? Uy, me encantaría que compitiera. Y compito. O sea, me encanta, te lo juro, me encanta a mí. Es que, a ver, no me creen, yo así soy. ¿Sabe? Me siento en un buen momento, quiero aportar. No me pasa nada, ya fui. O sea, no me estoy muriendo por el cargo. Puedo llegar de otro lado. Lo que pasa es que digo, ahora vamos. Es lo que ya estuve en reunión con algunos exgobernadores. Y cuando yo hablaba de esta idea de que hay que abrirlo. Y dije ahí, y espero que algunos de ustedes se animen. O sea, no se trata de quiero abrirlo, pasar solo yo. No, no, no. Venga. Exgobernadores de esa generación, de la otra generación. Y es que es definitivamente de lo que se trata, ¿no? No es el tema, ay, el partido es malo. No, los malos son las personas que están dentro y aquí lo demuestran. Un dirigente ratero que se siente con derecho de denigrar, de violentar a su propia candidata. O sea, definitivamente muy lamentable todo esto. Y bueno, podemos ver que todos hicieron lo mismo, ¿no? Colaboradores de Santiago Krill, hasta su propio hijo sacando o saqueando la campaña de Xochitl. Y bueno, la joya de la corona, Claudio X, con decenas de millones de dólares que le entregaron por parte de Estados Unidos para apoyar la campaña de Xochitl Galvez y que simplemente en Estados Unidos se acaban de dar cuenta que quedó repartida en los bolsillos de todos sus compadres más cercanos. Pero bueno, era lo que necesitaban en Estados Unidos poder vivir en carne propia lo que vivimos los mexicanos durante muchísimos años, el saqueo descarado del PRIAN, así como a ellos les sucedió ahora con este dinero que le entregaron a Claudio X. Pues bueno, ahora ha sido como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena y esperemos que así se les quiten las ganas de estarse metiendo al menos en el gobierno y en la democracia de nuestro país. Queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto, qué le dirías a Marco Cortés si lo tuvieras de frente. Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima.